Buenas tardes o buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en línea esta noche. Quiero leer en la Biblia en el libro de Juan. Le Evangelio de Juan, capítulo cuatro. Si tiene su Biblia, voy a leer Juan, capítulo cuatro. Y lo que está sobre mi mente en esta noche es Quiero hablar acerca de un día ordinario que se convertido en un día extra ordinario. Y ojalá que esto a pase con con su día también a la que esta sucede con su día. Voy en un día ordinario en un día extra ordinario. Entonces vamos a leer sobre esto en Juan cuatro, capítulo cuatro, versículo cinco y se vino pues a una ciudad de esta María, que más clicar junto a la heredad que jaco yo a su hijo José. Y estaba allí el pozo de jaco. Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo siete vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo a me de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y comer. Versículo nueve La mujer samaritana le dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Tú le pedí días y el te daría agua viva. La mujer le dijo Señor no tienes con que sacarla y el pozo es fondo. El donde pues tiene agua viva. Caso eres tu mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo del cual deberían el sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que el vier de esa agua volverá a tener ser. Más el que viene el agua que yo le daré no tendrá ser jamás. Si lo que el agua que yo le daré serán el una fuerte agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo ser y venga para aquí a sacarla. El de que Dios en días su palabra. Un día ordinario que esté convertido un día extra ordinario. No La Biblia frecuentemente y menciona. Esta es para nuestro aprendiz a aprendizaje y beneficio. En esta historia hemos a muchos detalles y no no le hemos toda la historia. Pero hay muchos detalles que son muy importantes para nosotros hoy en día. La Biblia menciona la Providencia Samaria donde sucedió esta historia. También menciona la ciudad Sicar y también menciona la hora cuando esto pasó la hora sexta. El Dios de la Biblia. Los planes y tiempos siempre son importantes. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces no es por casualidad que la Biblia menciona esto estos de para ellos. Y al estar cansado de su viaje, el Señor se sentó cerca del pozo de Jacob. O Pero en poco tiempo. Uno mujer que también estaba cansado. Tal vez cansado de su estilo de vida. Por eso probablemente ella llegó a esto ahora. Bueno, ahora todo cuando no había mucha gente. Para evitar la vergüenza. Ella tuvo una conversación extra ordinaria con el Señor. No es casualidad que usted está conectado en esta noche escuchando el mensaje. No sé qué hora es donde usted está en esta noche. Pero estoy seguro que Dios tiene un mensaje para usted. Donde usted vive en esta misma hora como la historia. Dios quiere comunicar algo importante con usted. Ya es el mensaje de la salvación. Entonces espero que escuchen bien porque este mensaje puede cambiar su vida. Como cambio la vida de la mujer su maritana. La mujer es Samaria. Ella estaba sorprendida. Ella estaba en un estado de choque porque los judíos no hablaban con los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos y tal vez y esa versa. Una división por su cultura por sus creencias y otras cosas con una división entre los judíos y samaritanos. Hubo distanciamiento social entre judíos y samaritanos más, más que seis pies, me imagino. No. Sin embargo, vemos el amor de Dios un Dios que no quiere la separación. Eso es el Dios de la Biblia. El no quiere una separación, pero hay hay separación entre nosotros y Dios. No tiene que ver con su cultura ni su etnicidad, sino el pecado en nuestras vidas. El pecado que mora en cada uno de nosotros. Esto ha causado una división entre ellos. Nosotros y Dios Pero en la historia la Biblia dice. En la Biblia La palabra de Dios dice Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero Dios no quiere hasta separación. El que en una relación con usted, No separación El quiere salvarle y el quiere darle una nueva vida. Aunque esta división existe a causa de nuestros pecados Dios en su infinito amor. Ha provisto una manera de ser aceptado. Y esa otra vez El Señor aquí su Cristo. Cristo murió en la cruz para que pueda tener la salvación y una nueva relación con el Cristo. Clamó con gran voz con su malo es Y dice la Biblia. Y aquí el velo del templo se respondió en dos de arriba abajo. Entonces hay exceso. No hay división. Ahora porque Cristo murió y un pecador puede tener este acceso a través de la muerte de Cristo. Por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Usted puede ir al cielo. Si crees en él. Pero en la historia vemos el tema aquel día. Un tema muy interesante. Sobre el ser y como saciar el ser. Ese tema es tan re relevante hoy como lo fue para la mujer hace dos finales. Versículo diez es un versículo clave en la historia. Dice respondió Jesús y le dijo Si conocieras el donde Dios. Usted usted conoce el don de Dios. Que Dios tiene un don. Un regalo para todo. Todos los pecadores que creen en su hijo. Es el regalo de la salvación. El perdón de los pecadores. Pero dice en los siglos y conocieras el don de Dios. Y quién es el que dice también debe ver tú le pedieras y el debería agua viva. Tiene usted esa agua viva. Es algo que sí existe. Es algo real. No. Entonces vemos que hoy hoy en día hay personas que todavía buscan esto. La paz, la felicidad para satisfacer el ser que hay en sus vidas. No sé a todos que están conectado. Bueno, yo sé que si usted no tiene Cristo. Hay un ser en su vida. Hay personas que buscan esto en el mundo. Y el mundo ofrece muchos placeres, muchas cosas tratando de satisfacer ese ser, pero sin éxito. Hay personas que están buscando eso en lugares equivocados. Quizás usted ha ha sido esto ha sido su experiencia en su vida. Ha ha buscado este paz de muchos muchos lugares, pero sin éxito. Quiero decirles en esta noche que está usted está escuchando el mensaje correcto. El Evangelio es el único es su única esperanza para tener ese agua viva. Quienes el señor Jesucristo? Ella estaba pensando de la manera que es nosotros pensaríamos si estuviéramos en los zapatos de ella. Están pensando en un sentido sentido con liberado. Cuando ella dijo Señor en el siglo once no tienes con que sacarla el pozo estando de donde pues tiene el agua viva. Están pensando en un sentido literal. No es algo que ustedes puede encontrar en este mundo el agua viva. No existe en este mundo del pecado. Solo existe en el señor Jesucristo. El es el único que tiene el agua viva. Hay un censo vio que sólo Cristo puede saciar. El es el es Cristo mismo. Cristo fue al calvario para vivir por los injustos y los pecadores. Es. Es usted un vacador. Ha reconocido sus su economía ciudad en su vida. Esto fue un asunto. Ah, donde la mujer se americano. Tal vez ha fallado con con batallado un poco. Cristo sabe todo. Y cuando ella quería este agua viva. Cristo dijo. En Brasil 15 en la mujer le dijo Señor también esa. Para que no tenga yo se ni venga aquí hasta claro. Jesús le dijo de llama a tu marido. Y verá acá. Responde bien. Respondió la mujer y dijo No tengo. Marido. Había algo desagradable que había en su en la vida de la que es una. Ella tenía muchos problemas y problemas a varios esposos. Pero Cristo sabía todo eso. Y usted ha querido. Oye. Hay algo en su vida. Y no es correcto. Un pecado oculto. No hay secretos en la presencia de Dios. Ella dijo a al Señor No tengo marido. No tengo. Pero Cristo dice dijo. Cinco. Cinco maridos. Has tenido. Entonces Cristo sabe de todo. No hay ninguna cosa que podemos esconder en la presencia de él. El sabe todo. El sabe nuestra condición. Todos nuestros pecados. Hay alguien en esta noche y usted tal vez en un sentido. Está como la mujer. No tengo. No tengo pecado. Pero Cristo sabe. Romanos tres veintitrés porque por cuanto todos pecaron. El sabe todo en su vida. El sabe todo nuestros caos. No hay nada oculto delante de los santos ojos. Los. Pero gracias a Dios que Cristo. Sufrió. El murió por todos nuestros pecados. Yo va a cargo en el y dice la Biblia. Yo va a cargo con el el pecado de todos nosotros. Entonces esta mujer aquel día. Ella encontró. El don de Dios. El recibió el agua viva. La mujer. Tenía un día extra ordinario. Por que ella confió. Y creo. En el mesías. En el Cristo. El que estaba hablando con ella. El don de Dios. Es el es Cristo. La salvación. El se encuentran el es Cristo Jesús. Creen el y nunca más volverás a tener ser. Eso es la promesa y la amados Dios. Si creen Cristo. La salvación no se encontró en el pozo sino en la persona. Que hablo con la con la mujer. Entonces no hay ninguna cosa en este mundo. Y puede satisfacer este ser que tiene. Pero Cristo sí puede. El murió por los pecadores. Cristo pareció una sola vez. Los el justo por los injustos. Y Cristo quiere salvarle hoy mismo. El quiere Convertir su día en un día extra ordinario. Un día que nunca va a olvidar el día. Cuando crees en Cristo con la que crea en el Señor en ese piso. Esta misma noche y Dios diga su palabra. Bueno, Quiero que no se están escuchando en esta novedad. La típulo veintidós. Sí, Nos vamos a ver los dos los otros en este último capítulo de la vida. Sí, sí, no se es de azúcar y su sabiduría. Sí, y me dijo esas palabras son quienes y verdaderas. Un equipo de un problema aquí con el lado de sí, 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 sí. Sí, porque están de nuevo, porque dice veintidós y el artículo seis y me dijo Esas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los propietas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Durado el que guarda las palabras de la profecía de peligro. El siglo el siglo y es y me dijo No sé y es las palabras de la profecía de este vivo porque el tiempo está cerca. El que es injusto. De ahí justo todavía. Y el que es un mundo se hay un mundo todavía. Y el que es justo para ti que la justicia todavía y el que es santo santifí que se todavía. El que yo vengo pronto y me quedaron conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El siglo catorce. Quiero aventurados los que la van su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la fuerza de la ciudad en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios. Los homicidas los y golas y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús enviado de antes para dar los testimonios de las cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ve y el que hoy ya oye y ya ve y el que tiene se venga y el que quiera todo el agua de la vida. Gracias, y también. Y finalmente reciclo veinte El que da el testimonio de estas cosas dice y el también que vengo en breve. Amén. Si el señor Jesús La gracia de nuestros señores sufrido sea con todos vosotros. Amén. Así es que termina este maravilloso libro que llamamos La Santa Biblia La Palabra de Dios. Alguna persona cuando comienzan a leer un libro. Ellos es hecha de una pequeña Ojeada a la última página, Las últimas páginas para ver cómo de mí quieren saber antes de pasar a través de todo el libro Quiere saber cómo sería. Bueno, hemos leído las últimas palabras con que termina. Este libro que es la revelación completa de Dios para el ser humano. Y. Quisiéramos antes de seguir animar a nuestros oyentes a tener un interés por leer la Palabra de Dios la Biblia. No vale la pena si no tiene un ejemplar conseguir uno. Y de él. Por supuesto que hay cosas que no vas a entender. Yo no puedo entender algunas cosas. He tenido más de cuarenta años leyendo la Biblia y todavía hay cosas que no entiendo, Pero hay muchas cosas que no sí entienden y tiene un mensaje para nosotros. Por lo que lo desea lo digo. De parte del pico Dios es un libro vivo. Y al leerlo, uno está oyendo la voz de libros. Pero como se diga la Biblia. Hace de terminar la Biblia y poner el fin a este precioso libro. Dios quiere asegurando una vez más como ya no ha venido asegurándose a través de todo este libro. Que hay dos palabras son bien y verdaderas. No puede ser de otra manera. Este es el libro de Dios es la Palabra de Dios. El estilo a hombres santos de la antigüedad para poder por escrito sus palabras no son las palabras del hombre. La vida dice que sea Dios verás y todo hombre mentirosos de la palabra de Dios y que puede poner toda su confianza en la palabra de un libro son palabras bienes y verdadero. Verdaderas que bueno verdad Mira cuando tiene que ver con este asunto tan importante de nuestro destino en la eternidad. ¿Dónde vamos a estar eternamente o en el cielo o en el infierno? Yo no quisiera poner mi confianza en la opinión de algún ser humano. En alguna la opinión o la creencia de alguna organización religiosa. Gracias, Señor, tenemos este libro. Estas palabras son bienes y sueldo de que puede poner toda su confianza en lo que Dios dice en este libro. Sin temor a descubrir algún día que estaba equivocado. No, las palabras son bienes. Pero de este es donde tenemos el mensaje de más en los huevos y son de salvación. No, pero más adelante en esta conclusión de la Biblia que hemos leído. Dios no recuerda antes de cerrar su libro. Lo que nos ha venido enseñando desde las primeras páginas y es la seriedad del picado. Apenas abrimos la vida en el libro de Génesis. Después de leer a esos dos primeros capítulos de la Biblia que hablan como Dios creó todas las cosas a la perfección. Cuando pasamos a la tercera página de los camines. Leemos la triste historia de como el pecado en son y como el pecado de todo el mundo con un hombre. Cuando llegan de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres con cuanto todo picar. Esa es la realidad. Y no es lo primero para regresar al dinero. Ellos cometieron un solo pecado y que sucedió. El último reciclo de Enes y capítulo tres dice que el yo pues los los de yo pues fuera al hombre. No sacó del muerto de bebé. ¿Por qué por un solo pecado que habían cometido? Eso nos muestra la seriedad del pecado. Ante los ojos y un Dios infinitamente los santo Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos pecadores. Sí y en nuestro estado de pecado jamás podríamos estar en la presencia de Dios. El versículo quince de la porción que hemos río. Dice estas palabras sobre los más los perros estarán fuera y los hechicero. Los bonitarios Los homicidas los idólatras y todo aquel que habla y hace en días. Los perros en aquellos países orientales. Donde fue escrita la Biblia. Los perros jamás entran por el umbral de la puerta de la casa. Por su misma naturaleza inmunda le tocaba estar afuera y eso es un lenguaje simbólico donde Dios nos enseña que la persona que no ha sido limpiado de su pegado. No puede estar en la presencia de Dios. No puede estar en esa ciudad. Sobre el que se describe en el capítulo anterior, el capítulo veintiuno de la coca. Dices donde hay una descripción tan maravilloso. De aquel lugar donde van a dejar los revivinos, los salvados. Pero lo que no han tenido es el de su pecho a los limpiaros. Vale, claro, bueno, no, 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 no. Los cobardes e increíble los abominables, los vicinas, los publicarios y hechicero. No sigo la tras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lado que hay de con fuego y a su crey que es la muerte según. Sí, a nuestros amigos les parece algo demasiado severo. Es de castigo de cada fuera para siempre en un lugar de tormento. Es porque y no entendemos llena de igual. Salto de Dios y Juan aborrecible es a sus ojos. El pecado aquí hay un alito de varios. Dejado su condición es de caminosos. Aquí habla de los hechicero. No sólo que así. Se me que en el 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 espiritismo, la brujería, la suanquería, todo lo que tiene que ver con ese mundo oculto de los espíritus. Somos hechicero. No por la mesa. Tenece en esa ciudad celestial. Venció a los publicarios. Estaba esto abarca toda clase de inmoralidad sexual. Así que Dios aborrece los homicidios. No necesito otra explicación. Es la palabra. Los homicidios no sigo. Son los que veneran imágenes. Lo que han colocado con su hecho en el lugar de Dios. Y eso es lo recibe su admiración y su veneración. Los y no las las y la ley no termina con todo aquel que ama y hace mentiras. O crece a los amigos, la Biblia no termina sin que Dios no recuerde una vez más. Cuán terrible. Cuán serio es ante sus ojos. La realidad del pecado y quien puede decir que no aplican. La Biblia dice que no hay diferencia con cuantos todos fijados. Y el dan de y no se da con y de Dios. Estaban fuera. Verán fuera. Pero gracias al señor que al que que termina la vida. Y no recuerda una vez más que Dios ha hecho una provisión para limpiar los del pecado. Yo siempre sigo anterior el catorce. Dice y en lo de jurados porque la dos ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad, aunque con la suda de esto, cierto, de todo, no tenemos ningún derecho de parte de la presencia de Dios y los corresponde esta vacuna, las piernas del izquierdo, a pacientes y del barco, porque el día ha venido escuchando estos dos. Es que Dios ha hecho una provisión para que haya cambiado. El es un de igual de por supuesto simbólico libro de la copa, el último libro de la Biblia es un libro muy simbólico. Dios utiliza figuras y símbolos para enseñar los vialidades solemnes. Cuando el dice bien aventurado, no llegaron sus ropas, por supuesto, no tiene nada que ver con la ropa que estamos usando y la necesidad de tener ropa limpia. Es una figura de la necesidad de que seamos limpiados de nuestro pecado. El libro de Apocalipsis comienza con esas palabras. Capítulo uno del siglo cinco Hablando del Señor Jesucristo dice que él nos amo y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo de Dios ha hecho una provisión para limpiar a los los pecadores. El libro de Apocalipsis comienza con las manos del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis comienza con el libro de Apocalipsis comienza con su presencia. El libro de Apocalipsis comienza con su presencia, el libro de Apocalipsis comienza con su presencia. El libro de Apocalipsis comienza con su presencia. La carta, el tecado de Informa y sacrificio Aleguado y Y el único que podía hacer esos sacrificios. Que a qué fue de aceptado por Dios, fuese y por un hijo el segundo que sí. El fue levantado allí en la cruz en el Calvario. Y después que los hombres habían hecho todo lo que hicieron en su maldad y su odio contra el libro de Dios, Dios mismo. Algo en él, el caro de corrupción. Si han digo salir a la cruz, el señor estaba haciendo una opción para quitarlo. Porque nosotros, pecadores, de hecho, el juicio del partido, hubiese sentido a su mismo presente. Entonces, de que cada ser humano tiene que hacer uso de la provisión. Así como usted, de las señoras, así, Toma de esa ropa sucia y la sube en el agua y favor y lavar la ropa. De esa misma manera, cada ser humano tiene que hacer uso de la provisión que Dios ha hecho. Y encontrar la limpieza en la sangre de Cristo. La vida dice que la sangre de Jesús dijo, No nos limpia de todo lo que ya y cuando una persona humillada, reconociendo sin dignidad, Contesando su condición de dejado delante de Dios. Tiene a Cristo, pone su confianza en él. Le recibe como su propio Salvador en un instante su alma que la limpia de todo pecado. Y entonces sí. Tiene el privilegio y el derecho de entrar con las puertas de aquella ciudad. Sí, de que ha o apreciado amigo. Aproveche esta provisión que Dios no hay otra manera. Que no puede ser acto para entrar en el cielo, hacerse acto para entrar en el cielo. O por la tarde de hacer buenas obras o tratar de cumplir con una religión con una ceremonia. Es algo bonito. No. Todos somos pecadores culpables ante Dios y la única manera de alcanzar su noción y que se ve. No es lo que yo hago que me puede traer solución. Es lo que Dios hizo por mí. La muerte de su hijo ahí en la cruz. Es ahora perfecta. Eso es lo único que puede traerlos la salvación para nuestras sal, pero cada persona individualmente. Tiene que aprovechar esa provisión. Tiene que recibir a Cristo para encontrar la limpieza y la salvación casual. Pero antes de terminar la vivienda, se lo vuelve a extender una vez más una maravillosa invitación. Una invitación aquí en el reciclo diecisiete al final dice y el que tiene se venga y el que quiera todo el agua de la vida. La ciudad y también La Biblia tiene muchas indicaciones de parte de Dios Dios no va a obligar a nadie. Aceptar la salvación que la moviste a un precio tan elevado. La muerte de su propio y no va a obligar a ninguno aceptar. El invito el es bien de la invitación. Por guiado a todo el que tiene se. Ya hemos estado viendo de nuestro hermano Andrew. De esa agua de la vida. El suyo no lo es. Y el que tiene se es porque ya se pido su gran necesidad. Todos sabemos lo que significa tenerse verdad. Y ese es eso no sabe lo que es de ese es una necesidad que quieren ser humano. De alcanzar la salvación y la satisfacción para su alma en la persona de Cristo. El que tiene se venga. Venga. Venir a un señor con la fe es algo tan sencillo. Recordamos otra invitación que el señor hizo venida a mí. Todos los que hay trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Si te quiere la salvación, no vaya a otra persona. No vaya a un santo, alguna dije. No vaya a alguna red y organización religiosa. Vaya venga a Cristo. De y a mí el que tiene se venga y dice el que quiera. No es obligado. Es el que quiera. Todo es el agua de la vida. Gracias. Es una figura pues de la la. Precura de lo que el señor ofrece cuando una persona viene a él. En su necesidad de salvación, agua y vida. Todos sabemos lo que representó como no tienen mucho y se y en donde ver y sacar un paso de agua fría. La vida dice como el agua fría al al más bien. Así son las buenas nuevas de lejana y en las buenas nuevas de levanten y que hay salvación. Eso llega como un paso de agua fría. A la persona que ha sentido su necesidad que ha entendido su condición como pecador delante de Dios. Es un niño sin derecho de entrar en su presencia. Pero escucha la buena noticia que el señor ha prohibido salvación en Cristo. Ese es el agua de tibia que el señor le ofrece que las vidas. Mira esta agua costó un precio sumamente elevado. El señor tuvo que dar su propia vida, pero usted no tiene que pagar absolutamente nada. Y antes y después es que la vida es un regalo. La vida dice que la paga del pecado de muerte. Más la calidad de Dios. El pecado de Dios. El viva y el en Cristo Jesús. El lo pagó todo de poco de sencillamente reconociéndose a los tres y el regalo de parte de Dios. Pero lo queremos antes de mirar recordar también como Dios lo hace al terminar su libro en la conclusión. Dios recuerda que la decisión que cada persona hace en relación a levanten y ubicar salvación es algo que va a tener consecuencias. El que dice el versículo once El que es injusto sea injusto. Todavía está hablando de la eternidad cuando ya no habrá cambio El que es injusto sea injusto. Todavía y el que es injusto sea injusto. Todavía y el que es justo practique la justicia. Todavía y el que es santo son y que se. Todavía que su vez de pensar que cuando uno pasa de la vida a la eternidad. Ya su vez y por esta señal, ya no habrá cambio. Si en vida como el agua de la vida y no a Cristo para encontrar la salvación en él. Va a disfrutar eternamente. En la presencia de Dios Pero si en vida nunca tuvo esa experiencia de arrepentirse de su pecado de poner su confianza solamente en Cristo para tener la salvación. Puede ser pegados y viernes a ver más por siempre sin ninguna esperanza. O sea, lo digo que no sólo obliga a aceptar la salvación. Pero el si va a respetar la decisión de las El va a respetar su decisión. Si usted decide seguir en el mundo, Seguir en su pecado. Si usted decide que no quiere. Venir a Cristo para encontrar en la salvación. Lo va a respetar su decisión. Y lo va a respetar su decisión. El que es injusto sea injusto. Todos y más allá del dinero de la muerte. No hay salvación para nada. La oportunidad es ahora. La vida dice es forzados a entrar con la muerte. Estrecho porque yo digo que mucho porque la ventana no podrán y una cosa más que Dios no recuerda antes de cerrar la última pálida en su libro. Es cuando se cae a la medida del signo tres veces en el que en este esta conclusión de la Biblia. El mismo señores y yo hablan diciendo vengo pronto el siglo siete. He aquí vengo pronto. El siglo doce. He aquí yo vengo pronto y las últimas palabras que habla el señor antes de cerrar el libro son de estas dos reciclo veinte. Y el también de vengo siempre. Siendo hijo de padres creyentes. Si había una cosa que yo tenía más que todos los era la realidad de que el señor de día para buscar a su pueblo. No tiene pronto para arreglar la iglesia los creyentes. Yo sabía que no había ni yo todavía ha aceptado el señor. No viviendo yo la salvación. Yo iba a quedar mientras ahora sí y los termines de Dios que se le escriben en el público de la publicidad. Apreciado amigo. Dios lo recuerda antes de terminar su revelación. No vi la cercanía de la venida de los no vamos esperando este momento. Cualquier momento podría ser un día cero y cuando él venga. Sabemos lo sucede. Bueno, lo que son verdadero creyentes. Vamos a hacer arrebatado para estar con el señor y todo aquel que no es creyente va a quedar atrás a los dos y sin medio. En ese momento se va a cerrar la puerta. La puerta que hoy está abierta de pal y para intentar entrar sencillamente con la fe aceptando a Cristo. Por eso fue que usted podría tener la salvación, Pero cuando se venga y eso fue que se va a cerrar por sí. Señor digo, muchos procurarán. Cada una. Ya será demasiado. Amigo a la gente donde muy en cuenta. Esa cosa que Dios nos recuerda. Alta de finalizar su libro. El dos ha venido hablando de estas cosas a través de todo su palabra. Pero en su gracia, El su amor y deseo de ver la salvación de ahora ser humano. El no recuerdan terminar que estas palabras no tienen que ver. Pero la verdad puede poner tu confianza plenamente porque lo dije. El no recuerda la seriedad de todo. Si no se atiende a este asunto del pecador, que dará afuera por siempre sin ninguna esperanza. Pero el también lo recuerda que la es una prohibición en la persona de su hijo y su sacrificio en el campanio para quitar el dejado de todo aquel que ha repetido. Recibe a Cristo como salvo. Alguien se diga el que entiende una indicación más. Para que cualquiera. No importa donde esté o sea su condición, pero reconociendo su necesidad. Y además de tener la seguridad del perdón y la salvación. Bueno, de mí. O la suma de las cuas de la vida, y también acercando a Cristo como solo y finalmente lo recuerda. O sea, el camino de la medida de los dos. Para llevar a su pueblo a su presencia. Ojalá que el señor le ayude a buscar la salvación ahora mismo. He aquí ahora el tiempo aceptable y la misma. He aquí ahora el día de salvación. El señor le ayude y el que diga su palabra. El señor le ayude. Gracias.